Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Saludos cordiales desde los estudios centrales de Sergio, PS360 HB, the best son in the world. Bueno señoras y señores, como ya os he dicho en el vídeo anterior, esta semana, a principios de semana, hice un vídeo sobre Mourinho donde explicaba por qué Mourinho era el mayor troll de la historia del Real Madrid. Que os había troleado a todos y que a todos los que le coméis el culo os ha dado mucho por detrás. Pero bueno, me dio palo repetirlo porque se me grabó sin sonido, una lástima la verdad, porque era un vídeo bastante interesante donde daba muchísimos motivos. Y bueno, ahora me he encontrado una imagen por Twitter, imagino que será real. Una imagen del diario Mundo Deportivo del año 2000, que os voy a dejar a continuación, donde me da bastante la razón a lo que siempre he dicho yo y a lo que venía a decir en ese vídeo. Así que os dejo la imagen, una lástima vuelvo a repetir lo del vídeo, que no sé si se grababa sin sonido, pero bueno, me dio palo repetirlo porque me salió demasiado bien y seguramente si lo repetiese no me saldría tan bien. Un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.